¡Hola! ¡Hola! Este... déjenme bajarle porque si no luego no me escucho yo y solo os escuché el juego Este video no lo iba a hacer Pero es que... Uff, Blue Angel y sus trickster son tierceros... No es cierto, no es cierto Me gustaría decir que tienen lo necesario Pero son un deck Fun ahí donde los haya Con todo, con todo, les traigo un montón De repeticiones ganadas Sobre todo contra Salaman Great Y contra Salaman Great Full Power O sea, ni siquiera el post banlist que ya no están usando La counter Es que Puede dar sorpresas, puede dar sorpresas sobre todo Porque muchos no se esperan Que el efecto De que te quemen de 100, de 100, de 100 Y luego la Huntrapp les haga algo Pero es un deck con muchas debilidades Es como un cañoncito de cristal Pero es que me encantan las Trickstar Me encanta Blue Angel No puedo evitarlo Así que bueno, rápidamente Trickstar Corabain Ya tiene dos efectos Uno es que puedes convocarlo especialmente Si no controlas Monsters O todos los Monsters que controlas son Monsters Trickstar Y también el otro es que Durante el cálculo de daño puedes descartarla De tu mano cuando un Monsters Trickstar Está peleando y hacer que ese Monsters Trickstar Gane ataque igual a su ataque original Pero solamente puedes activar uno de los dos Durante cada turno Entonces hay que tener eso mucho en cuenta Porque en las primeras partidas Pues me pasaba que la bajaba especial Luego la subía con Liribel No, con Licorice Y luego quería activarla en el cálculo Y ya no podía porque había bajado especial Esa a tres es una de las cartas gratis Que nos da Blue Angel No es como que mucho problema conseguirla O sea Es subirla de nivel Luego Trickstar Candina Ella es nuestro motor principal Si una cosa llega a ser bueno este deck Digo actualmente le falta lo más fuerte Pero es ella Ella es un buscador Ella se convoca normalmente Nos busca la mano a Por ejemplo a Licorice Licorice la puede subir Para seguir combiando Además de que Licorice Es la principal Carta que nos hace evitar Efectos del oponente Así que pues bueno Ella Aparte de todo Cada vez que Que se activa una carta de mágica O de trampa del oponente Le va a infringir 100 de daño al oponente Esto de que 100 Tampoco Tampoco Se rasguen las vestiduras En TC Eran 200 Y Ahí hay 8000 de vida Aquí es la mitad Y tenemos la mitad de vida Si sería más fácil Ganar con ellas Como si tuvieran los 200 Pero La cosa del Por qué son tan efectivas En TCG No es que hagan 200 En lugar de 100 Es que tienen Es que tienen El Trickster Reincarnation El campo Y la posibilidad De combiar un poco más De extenderse más Y de por lo tanto Como que dejar más daño Aunque aquí también tenemos Dark Room of Nightmares Aunque Al tener menos Motor de aceleración Disponible aquí O por lo menos Que nos permita hacer Special Summon Porque pues tenemos La foto Duality Que nos quita la Special Se complica un poco más El Que no se convierte En un ladrillo pesado ¿No? Porque es O sacas La Dark Room of Nightmares O sacas Las monas Para jugar Así que decidí No incluirla Aunque pues Creo que viene En la misma caja Y es Cerdy Si la tienen Adelante ¿No? Esa va por triplicado Igual que Coravin Y por triplicado También va Trickster Lycoris El Lycoris Tiene el efecto rápido De que podemos revelar Esta carta en la mano Seleccionar un Monster Trickster Que controlemos Subir Convocarle especialmente Y después subir a la mano El Monster Trickster Y cada vez que el oponente Roba una carta Más bien Añada una carta a su mano Esto no importa Donde se añada De campo De cementerio De las desterradas Del deck De donde se añadan Le va a hacer 100 puntos de daño Ok Hay algunas cositas A considerar con Lycoris Para no No errar con su efecto Ella primero Va a ser Target ¿No? Tu costo requerimiento Es seleccionar un monstruo Que controles Excepto Trickster Lycoris Entonces Si en ese momento El Target se va del campo Se destierra Se destruye Lo que sea Ahí ya no va a resolver De otra manera No es necesario Subirlo a la mano Para resolverlo O sea que Lo único que necesitamos Es poder hacer Target A ese monstruo ¿No? Por lo general Si activa en respuesta A un efecto ¿No? Vamos a suponer que Tenemos a Cándina Y a Cándina Le quieren hacer este Warning Point Para negarle el efecto Pues Y ya tenemos En la mano a Lycoris Bueno Seleccionamos a A Cándina Baja Lycoris Y subimos a Cándina Y el efecto de Cándina Se va a resolver Lo mismo con cualquier Efecto que la seleccione ¿No? Es como que un poquito A tomar en cuenta solamente Tampoco es necesario Que sean respuesta a algo Solamente que recuerden Que lo de los Quick Effects Siempre va a ser que El último en activarse Y el último en activarse Si el primero en resolverse Por lo cual Muchas veces es mejor Esperar hacerlo en reacción Si creemos que el oponente Tiene algo con que responder Porque si no Luego pues nos quedamos chatos Y el hecho de que Como primero cae Y después levanta Necesitamos El espacio libre ¿A qué me refiero? En Duel Links Tenemos tres espacios De Main Deck Si tenemos ocupado Dos espacios de Main No podemos activar Este efecto ¿Por qué? Porque ella primero Necesita No es cierto Tenemos ocupado los tres Y queremos activarlo No podemos Porque ella necesita Primero caer En un espacio libre Y luego subir Entonces también Tengan en cuenta eso Ahora una cosita Con Cándinas Que la habilidad Nos la añade Así que prácticamente Estamos jugando Cuatro Cándinas Por eso es que Necesitamos llevar El Dek a 40 Porque aunque Estamos llevando Cuatro Cándinas Estamos jugando Un Dek de 42 Porque la habilidad Nos pone otra Ahorita les digo de ella Y por último Trickster Nightshade Ella no la usas tanto Pero muchas veces Si partes con ella Y es Normal Summon La haces Link Con el Link 1 Que te pide un Trickster De nivel 3 o menor Y aparte revive Y ya subes Hacia otra Hacia Horianger Ángel Malva Entonces pues bueno Es como que Una la llevas Es Es como que Su efecto Está bien A secas O sea Supongo Con más Extenders Y eso A futuro Podría mejorar Ella como les dije Si se utiliza Para Link Del Monstro Trickster Va a revivir Una vez Por turno Pero si Se va del campo Se destierra Es la clásica La clásica restricción Para estos monos Que reviven Un Book of Moon Porque si Ya no se juega Tanto Tal vez Podría llevar Dos Pero estoy Yéndome más En favor De Warning Point Y cartas Que descarten De tu mano Así que pues bueno Si no tienen Más Warning Point O no tienen Karma Code Lo que sea Pues pueden poner Más Book of Moon La gente Ya no se los espera Siguen siendo buenos Solamente recuerden Que no A diferencia de antes Si ves O sea Antes que decías Bueno me espero Que traiga su voz Monster y ese Se lo duermo Ahora si ves Que están jugando Un Declink Bueno le voy a dormir Al primero Para que no me continúe Comiendo con Link Luego Trickster Like Tarina Hubiera preferido Yo todos Hubiéramos preferido El otro campo El chido Pero bueno Este hace su trabajo Decentemente Si convocas por Link Un Monstro o Trickster Puedes seleccionar Un Trickster En tu cementerio Que fue usado Como material Convócalo Especialmente En posición de defensa Tengan en cuenta También que si Activan este efecto Y luego activan este Juntos No El señor del cloro Lo odio Se puso a gritar Hijo de la verga Maldición Bueno Creo que ya se cayó O sea ya se fue A ver En que estaba Ah si Si activamos el efecto De convocar especialmente Y también activamos El de este El de ella Se está desperdiciando Así que No les conviene No O sea tengan Nada más Como que ese Pequeñito en cuenta Ahora solamente Se aplica Si el que estamos Convocando Es un Monstro Trickster Este De Link Así que también Ténganlo en cuenta Y el otro efecto Que es el que Hassey siempre usó Es que una vez por turno Puedes seleccionar Una carta colocada De tu oponente Y el oponente Sería un Deck post Van List Pero bueno Dos Burning Point Excelente Para ser Monstro No pueden usar De Link Le generas el efecto No puede atacar Raigeki Break Y Karma Code Realmente quería dos Karma Code Pero bueno No tengo dos Y Karma Code Tengo tres Digo Esta mamada No tengo dos Karma Code Y tengo tres Raigeki Break Así que Cosas de la vida A veces Hay cosas Que te molestan Y te sobran Un poquito Las Ticks Están en la mano O de repente Traes dos Campos O lo que sea Para eso sirve Y esta Para dormirlos O sea Simplemente No me estés Chingando No me hagas Link Lo que sea De hecho Si tienen La tercera Floodgate En lugar Del Bu Común Yo la preferiría En este Deck Específicamente Aunque ya les dije Pueden ser también Un Enemy Controller Que más Que más Ahora en el Extra Deck Una araña Porque pues Cierra juegos Nunca está de más Si te sobra un espacio En el Extra Deck Pues metes una araña Y tan tranquilo Luego Foxy Globe Cada vez la llamas Pero a veces Si necesitas El Extender Si esta carta Es convocada Puedes infringir Daño a tu oponente 100 Por cada carta Que controle No suele ser mucho Pero pues a veces Si le avientas Unos quinientitos Que le Que le perjudiquen Si esta carta Convocada por Link Es destruida Por batalla Yo por efecto Puedes convocar Especialmente Un monstruo Link 2 O menor Trickstar Desde tu Extra Deck Y entonces Infrigir 100 puntos De daño Por cada carta Que tu oponente Contra Entonces bueno Ahí otra vez Hay daño Y nos ayuda A traer Algunos de los Links Ninguir su Porque pues Este wey Es como que La tech Si a veces Tus links Que hiciste Porque realmente No es que los links De Trickstar Sean el punto fuerte Del deck A veces Si los links Que hiciste No son tan efectivos Pues bueno Le haces Que 100 Doscientos de daño Y luego llamas A este wey Le quitas carta Recuerden que se llama Con dos monstruos Link Y que puede Puedes enviar Una carta de controles Para enviar Al cementerio Una carta Que controle El oponente Sin target No es destrucción Es envío Entonces Se pasa por los cojones Algunas cosas Que tienen protección Y pues no es target Lo más importante Luego Trickstar Crimes for Heart Dos monstruos Trickstar Y cada vez que Un monstruo Trickstar Es convocado Normalmente O especial A la zona Donde esta carta Punte ganas Doscientos de daño Me dio al pedo Que en lugar de hacer Cien Doscientos de daño Al oponente Te dé a ti Doscientos de vida Pero pues Que se le va a hacer Y puedes descartar Una carta Trickstar Ambos jugadores Roban una carta Ambos Pero tus puntos De Pero si tus puntos De vida Son doscientos O más Que dos mil O más Que tu oponente Cuando este efecto Está activado Puedes robar dos cartas En su lugar Y es una vez Por turno Miren Si Darle una carta Al oponente Es la peor idea Y Por hacer Cien de daño Con Liribel Como que Con Esta mona Licorice Como que no vale la pena Pero A lo mejor Si ya tienes dos mil Más que el oponente Y Y sabes que vas a cerrar el juego Pues te puede servir Para sacar La jugada milagrosa De robar Ahí el Destiny Draw Este Manual Ténganlo en cuenta Pero no No lo usen A menos que de verdad Sientan que Que la suerte Está de su lado Y que van a ganar Porque si no Le están regalando Una carta Al oponente Aquí te pide Dos monstruos Nivel tres O menor Trickstar Si tu controlas Un monstruo Este saben que Esta generalmente No la llamo yo De manera normal Esta la llamo Con el efecto De Foxy Globe A ver Si Solamente puedes controlar Un Trickstar Divaris Si esta carta Es convocada especialmente Puedes infrigir Si te daña a tu oponente Nada más Si tu oponente Convoca especialmente Monstruos Infringe Si te daña a tu oponente Más o menos Aquí está Trickstar Bloom Ella también tiene un efecto Del que hay que cuidarse Ella te pide Un nivel dos O menor Trickstar Ella es para hacer El Wander combo Con Con esta mona En Nightshade Y con Lilybell La cual ahorita les digo Porque está en la habilidad A ver Si esta carta Es convocada por Link Puedes hacer que tu oponente Robe una carta Ese nunca jamás Lo usen A menos que Tengan a Esta Licorice Y al oponente Que se endebida Así como Bueno pues órale Si un monstruo Boca arriba Trickstar Que tu controles Al que apunta Esta carta Destruida por batalla O por efecto de carta Puedes infrigir 100 puntos De año a tu oponente Por cada carta En su mano Es ese efecto El que está más o menos Y aparte No pide que Que te lo destruya Tu oponente Así que pues Algunas estrategias Podrían usarlo Yo la verdad No tengo con que Así que Nunca la suelo dejar En el campo Porque tiene 100 Pero pues ya sabe No que tal Que Que está ella Y luego le hacen Este Botombles a otra Y pues Tenga 100 de daño Por cada carta En su mano Llevas dos Porque es el Y petestag Es un link Genérico El monstruo Al que apunte Hace piercing damage Que les digo Me gusta el petestag Ahora la habilidad Es trickstar Together Al inicio del duelo Añade dos Trickstar Candina No Una trickstar Candina A tu mano Y una trickstar Lillivel Lillivel es ella Que si ataca Directamente Que puede atacar Directamente Y si hace daño Recuperas una trickstar Del cementerio Excelente Para recuperar A Al Licorice O a Carobain O incluso a la misma Este Candina Ok Entonces Añade un trickstar Holy Angel A trickstar Holy Angel Me salieron las tres Ah no Me salieron dos Pero no la juego Yo la meto Con la habilidad Porque No quieres llevar Más de una Su efecto está Ok Ahí Ahí Cada vez que un monstruo Trickstar Es convocado Normalmente Especialmente Normal A la zona A la que esta carta Apunte Inflige 100 de daño A tu oponente Los monstruos Trickstar A la que esta carta Apunte No pueden ser Estudios por batalla O por efectos Si tu oponente Toma daño Por el efecto De un monstruo Trickstar Esta carta Gana ataque igual Al daño Que el tomo A veces En un mismo turno Puedes hacer 200 Porque Cae la mona La mueves Y bajas otra Pero me gusta Que las proteja Así que Está bien Y además Tiene animación Y está bien Bonita Pinche mona Ah si La última parte De la habilidad Es que El siguiente efecto Puede ser una vez Usado una vez Por turno Selecciona un monstruo No link Trickstar Que controles Muévelo a otra Casilla De tu zona De monstruos Principales Es con lo que Puedes mover A la que ya Está apuntando Y ponerle otra Así que Bueno Así las Trickstar Así las Trickstar Para divertirnos Vamos Tengo Varias Repeticiones Guardadas No creo Hacer duelo En vivo Ahorita Porque Digo No en vivo Puedes hacer En directo Aquí Porque tengo Un chingo De repeticiones Además Estamos en King of Games Chance Ahorita Vamos a Repeticiones También Debo tener Por ahí Algunas De derrotas Como para Para ver Las debilidades Del deck A ver Las que tienen Candaditos Son las Trickstar Me parece Y Son un chingo Así que Pues Vamos Allá Eh Que más En Twitter Puse ahí Una encuestita Sobre Que querían Si Iniciera Una serie De Inicie una Cuenta Nueva De Duel O Inicie una Cuenta Nueva De Master Duel O Creo que Esta la Perdí O Este Empezamos Con la Que perdí O Iniciar Una Cuenta Nueva De Magic De Magic Arena Y Poner Hacer Videos Con Eso Y Creo Que está Ganando La De Magic Así que Chance Se viene Con De Magic Al Canal No Se Jugar Magic Tendría Que Estar Aprendiendo Si No Pues Se viene Ahí Más De Links Como Siempre Vamos A ver De De Creo Que Este Si Lo Perdí Vamos A ver Ya Cállense Y Apúrense Empieza El Oponente Con Kuroi Sempo Doble Kuroi Sempo Convoca A Este Wey Busca Busca Si Esta La Perdí Definitivamente Pero Pues Bueno Sirve Para Ver Las De 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 Aquí Nos Está Teniendo Un Turno Uno Muy Y Se Buscó Otro Guel Con Lo Cuál Pues Nos Va A Dejar Un Par De Sin Cros Ahí Mamadísimos Ya Si Que No Lo Podemos Seleccionar Luego Este Wey Para Ponernos Ahí De Regreso Al Campo Otro Mira Nos Dejó Tres Sin Y Aparte Tiene Caluta En La Mano Candina Buscamos A Corabain Colocamos Dos Corabain Baja La Subimos Con Esta Candina Con Licor Y Le hacemos 100 Nos Controlamos Su Dragón Pero Pues Dijonel Perro La Mata Ok Que Tenemos Aquí Link Uno Revive Link Tres Le Colocamos Ahí La Carta Que Le Colocamos Blood Gate Hacemos Blood De ese Otro Y Pues Traemos La Otra Y Nos Mata Con El Daño De Igual Si Le Paramos Ese Pero Pues Ya Tenemos 1700 Entonces El Problema Más Grande Es La Recuperación Y Que Nos Dejó Un Turno Uno Muy Fuerte Y No Es El Un Dej Capaz De Hacer Turnos Muy Fuerte Entonces Por Ahí Tengan En Cuenta Eso También El Peor Enemigo De Trick Star Es Ir Segundo Así Que Ese Fue El Que Perdimos Ahora Sigue Este FM FM No Se Que Tanto Dice Vamos A Ver Este Es Un Antinobia El Espantaviejas Vamos A ver Este Lleva Racha D3 Ahí Estamos Creo Que En Leyenda Leyenda Algo Ya Cállense A ver Inicia Su Como Ah Está Jugando Super Heavy No Me Acorda De Esta Cagada Bueno Super Heavy Traen Un pinche Flautista Busca El Trompetista Baja Baja Este Wey Pon El Trompetista Nos Deja Su Sincro Colocamos Tres Korabein Y Turno 1 2 Y Perdimos Miren Guardé Dos Dos Seguidas Porque Tampoco Teníamos Tampoco Teníamos Como Compatir Con Eso Y Aquí Creo Que Ya Están Las De Victoria Entonces Si Se dan Cuenta Un Campo Fuerte Y Establecido No No Podemos Romper Podemos Sorprender Al Oponente Y Miren Soul Warner Esto Me gusta Porque Si bien Se van a Se van a Seguir Jugando O sea Ya se van A ver Menos Pero Se van a Seguir Jugando Salaman Great Pero Aquí Llevaba Varias Derrotas Pero 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 A un Deck Que hace Tanta Búsqueda Tanta Special Summon Si Le Le Perjudicamos Si está Grabando Esta Cagada Bien Bucandina Buscamos Corabain Lo mismo Subimos Con Licor Y nos Quedamos La Corabain En la Mano Turno 100 Activa Foxy Añade Una Carta A su Mano 100 Círculo Añade 100 Y así De poquito En poquito Lo rematamos Como añadió Mágica También Fueron 100 Acá Añade Carta Otro 100 Convoca Activa Su Campo Van Otro 100 Tense Shokan Recupera 100 Nos Deja Dos Colocadas No Nos Pega Activamos Evitamos Que active Eso Convocamos Candina Buscamos Hacemos Link Colocamos Diddy Crow No Nos Deja Revivir Bueno Convocamos Otra Corabain Ahí Nos Niega Le Hacemos 100 De Daño Lo Salva Con El Gato Baja Licorice Le Atacamos Le Damos Turno Tiene 1300 Ahí Son 100 Por Su Robo Normal Revive Activa Mágica Para Evitarlo Siente Daño Tenemos Toda La Vida Así Que Pues No Nos Puede Matar Todavía Estamos Vivos Aún Candina Candina Campo Campo Ahorita Que La Active Nos Dicen El Perro Le Hacemos Bien Corabain Le Pegamos Pum Se Mueve Y Miren Que Jugó La Counter Dos Veces Ni Siquiera Fue Como Ah Pues Es Que Ni Tuvo Tiempo En Él La Jugó Dos Veces ¿Cuál Vimos? La De De Las Rayetas Sigue Tuki Esta Contra ¿Qué Es? Bien Estamos En Leyenda Uno Contra Un Yugi Que Estaba Jugando Este Yugi Y Lleva Trece Victorias Trece Victorias Pinche Yugi Y No Se Está Jugando Bueno Vamos A ver Candina Buscamos Corabain Le dejamos Todo el Desmadre Ahí abajo Está Jugando Spellbook 100 Pitufo Añade Va A activar Más Magias Téngala Más Veces 100 Ahí No le puse Boca Abajo El Pitufo Porque Sé Que Con El Spellbook Of Knowledge Puede Sacrificarlo Aunque Está Boca Abajo Aquí Llega La Maga Esa Así Le decimos A dormir Maguita Latam Perdona Mi Niñita Añade A su Maga Convoca Otra Maga Latam Pum Le sorprende La Corabain Corabain Sube A Candina Volvemos A convocar A Candina Para Buscar El Campo Para Evitar Que Active Su Carta De Atrás Atacamos A su Maga Le pegamos 1600 Le damos Turno 100 Porque Se Añade A la Y ahora Le quedan 400 Y el Señor El Señorito Se va a Poner A activar Cosas Para Morirse 100 100 Le quedan 100 Activa La navegación Y se Muere El Pendejo Esta Fue De lo Más Satisfactoria Y la Última Miren Las Risas No Faltan Con Trickstar Mis Niñas Se Portan Bien Que Luego No Las Dejen Hacer Sus Cosas Es Otra Cosa Esta Última Leyenda 2 Contra Sagwatari Esta Estuvo Larga En Repetición Estuvo Larga Larga Tuvo Varios Turnos De No Hacer Nada Porque Pues Sagwatari Es Stoll Y Pues Estas Monas También Hacer Dañito Y Esperarse Así Que Y Pues Empezamos Con Lo Clásico Candina Como Llevamos Tres Digo Cuatro Pues Candina Sale Rápido Candina Buscamos Koraben Le dejamos El desmadre Boca Abajo Empieza Con Su Pod A Buscar A Buscar Su Convito Ahí Dormir Amigos Gracias Por Subir A Mi Mano Mi Candina Candina Buscamos Lycoris Koraben Y La subimos Para Empezar A Hacer Daño Con Lycoris Y Dejarle De nuevo El Backrow Hate Bueno El Hate Y Comenzamos Hacerle Dañito 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 Ya Poquito Toma Toma Nos dejamos Al Es que Tiene Creo que Dos mil El pinche Sumer Morash Y Como Tenemos Las dos Koraben En la Mano Warning Point Órale Órale A dormir Petestag Miren Esto Está Re Bueno Foxy Glove Revive Ahí Si Le dimos A robar No Nos Importó Y Pumba Su Casa Salvatari Ahora Vamos a meternos a King of Games Chance Perdamos Quien sabe Es que La Argentina Juegan Cada Chiste Y Aparte Hoy Se reinicia La temporada Así Que Puede Pasar Si Perdemos Ahorita No A ver Échame Magna Y No Los He Probado Con Magna Seguro Seguro Que No Te Dejan Hacer Nada Pinche Changos Agüita El Shack Va Segundo Lo peor Que Te Puede Pasar Con Este Deck Y Ya Ok Si Tengo El New Link De La Computadora En Inglés Y Odio La Voz De Shark En Inglés La Odio Nos Va A Dejar El Abyss Duler Con Con El Este Güey Que Destruye Carta Boca Arriba Si Carta Boca Arriba Y Este Güey Destruye Carta Boca Abajo Así Que Prácticamente El Que Destruye Todo Y Nos Dos Abrimos Con Licorice Con Nightshade Y Con Dos Warning Points Veamos Que Sucede Peditoria De Cachalotes Avis Duler Vas Hacer Algo Con Ese Otro No Entonces Solo El Que Destruye Carta Boca Arriba Nos Dejo Candina Por Favor Doro Book of Moon Bueno Eso Está Bien Vamos Hacerle Book of Moon A su Chingadera Esta Que Destruye Togo 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 Abrimos Muy mal Con Nightshade Que Que Se llama Nishiyosu Creo Pero Bueno Nos Sirve Para Mostrar Aquí Twister Bloom Efecto Twister Bloom No Lo Activamos Pero El Efecto De Nightshade No Se puede Activar Si es Cierto Que Wey Súbete Tú Desde Un Principio De Yo Había Jugado Para Esto Miren Eso Es Lo Que Les Decía No Importa Que No Lo Podamos Subir A La Mano Porque Ahora Cuanto Tiene La Vistura De Defensa Tiene 1400 Si Le Ganamos Vamos A Ver Tifón Cycron Y La Perde Papu Está Endo Pero Bueno Una Carta Y Tenemos Warning Point Y Le Decimos Cállese Dipsi Viva Péguenme Con 1400 No Más Señor Y Bueno Ella Usó Su Única Trampa Bueno Tal vez Tenga Otra Tissures Pero No La Podría Resolver 1800 Y Perdimos Surrender En el principio Fue un Misplay Porque pudimos Haber dejado Ahorita Una mona Con 2000 Entonces Uno más Si porque Fíjense De no haber De no haber Recordado Por esto Atención De que Tenía el Cementero Negado Pues nada más Bajábamos Licorice Le pegábamos Y en este turno Pudimos haber Dejado Una Este Holy Angel Pues la Holy Angel Le pegaba Y listo No nos moríamos Tremenda mierda De muero otra vez Esto es lo que Les va a hacer De que Cada rato Malas manos Malas manos Pero Vamos a darle Algo Que pensar Robo una carta Es Actores del abismo Me va a sellar Esa En el game Y gasto El tifón En Ah no No se lo gastamos En el uso Para buscar Puede que me haga TK El Actores del abismo Es un deck Que me gusta mucho Yo no le tenía Nadita de fe Hasta que Lo usé aquí Porque pues Ya saben que era Jugador de ese gen En ese gen Nunca hicieron nada Y fue así Estos vatos Pero me gusta mucho Acá en Duel Links Hasta la fecha Lo sigo jugando De repente En las copas De repente Ahí para menear Tiene daño Pagó Y aparte de todo Nosotros seguimos Haciéndole daño Tumba selladas Ya no vi que añadió Se añadió Al vato este Grandote Ya nos ganó Así está Ya nos ganó Watch and bear Pero bueno Esto les servirá Para ver Las debilidades Más grandes Que tiene el deck Las cuales Ya en 4 duelos Vieron Se podría decir Que pueden obtener Un 50% De win rate Dependiendo De contra que les toque Y de que las manos No sean tan horribles Como estas Mi mona Pues bueno Ese fue el video Amigos Gracias por venirme A ver Perder con Trickstar Pero las repeticiones Estuvieron chidas Y las veces no faltaron Es que King of Game Es un mundo aparte Cada gente jugando Cada cosa Como pues no hay Problemas de perder O ganar Así que pues bueno Suscriban Compartense Den like Suscriban Compartense Bueno Compartan Y suscríbanse Y déjenme Dejen comentarios Aparte de que me gusta Leerlo Siempre digo que es Por apoyar el algoritmo Pero me gusta leerlo Si les trato de contestar Aunque sea con un XD Pero pues hay Contesto ¿No?